Hola amigos de La Apuesta, pues ya estamos un día más y como no me acuerdo, ¿quién ganó? Tenemos ya pendientes tres apuestas. Sí, pero están en la memoria, lo más importante, ¿no? Cuatro, sí. Cuatro, pero están en el expediente, no se van a olvidar y va a llegar el momento. Yo te voy a decir una cosa, Marifer, antes que nada, buenas tardes y a todo el público de Posta. Gusto de estar aquí en una emisión más, le mandamos un saludo al Jaguar, hoy no pudo estar, pero siempre está presente con nosotros. Y retomando el tema de las apuestas, no se olvidan, están y vamos a tener mucho tiempo, créemelo, para poder desglosarlas, pagarlas, disfrutarlas y poderlas tener aquí en Posta, ¿no? Sí, la verdad es que no me acuerdo quién le fue a Tigres. Mira, en el Clásico Femenino habíamos empatado, ¿te acuerdas? Sí, ese se queda descartado. Ese se queda en stand-by y ahora con Tigres, como tú lo dimensionas. Yo le fui al Querétaro, ¿no? Sí, por el Piti, porque tú estabas endiosada por el Piti. Pero no pasa nada, digo, se están apuntando como cuando vas a la tiendita de la esquina y vamos a tener que llegar a pagarlas, no pasa nada. Porque yo también estoy pendiente contigo, me ganaste la de Cruz Azul, 1-0 en el Azteca, con arbitraje y todo, pero la ganaste. Y este fin de semana se viene una buenísima y yo voy con el águila, ya te gané. Yo voy con el América, no me importa, voy con el águila. Yo creo que la apuesta estaría más interesante en el de Monterrito Luca, ¿eh? Porque, te voy a decir por qué. Mira, ayer, ayer, no sé qué día hablé con Julio César, si te acuerdas de Julio César. Bueno, aquel que le dijo a un periodista rugimontano que en paz descanse, ¿tú qué crees? ¿Te acuerdas de la transmisión? Exactamente. Sí, 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 uno de esos defensas de mucha personalidad. Ayer hablé con él y le pregunté qué onda con el América, Tigres, y dice, para mí, el clásico es Tigres Rayados y el derbi es Tigres América. Así lo dijo Julio César. Bueno, yo respaldo la teoría de Julio César, pero me extraña que lo diga ya tiempo después de que él ya no está. Ah, te voy a decir por qué, porque cuando todavía él militaba, el golpe más fuerte que se había dado entre la historia de estos dos equipos, Tigres lo había dado con autoridad, que fue el Aztecaso, ¿no? La liguilla que recordamos. Que él mete gol en ese Aztecaso. Inclusive, ¿no? Y aquí en la América, uff, Memo Choa, Germán Villa, Julio Dabino, Castro Salinas, Coutemoc, Piojo López, Cleber Boas, el Capelo Carrillo en la banca, un equipazo, ¿no? De hecho, había quedado campeón en seis meses antes contra Tecos. Por eso se creía que Tigres ni de chiste le iba a dar la vuelta a ese marcador. Y Tigres también tenía un equipazo. Claro, Pablo el Pardo también estaba. Oye, es que América en esa ocasión vino y dio el golpe de autoridad 3-1 aquí en el volcán. Y ya después con Batocletti y compañía, con aquel equipo, no de la par de la América, pero sí de buen complemento, ¿no? Estaba Gaitán en ese entonces. Claro, Gaitán, Momo Peralta, Edgar Hernández en la portería, Julio César en la central, La Palma, La Palma Rivas en un buen momento. Sí, era uno de los mejores. Usain también, me parece. No, no, no recuerdo. Sí, y este, Ireneo Suárez, ya está Ireneo Suárez. Ireneo todavía estaba. Cookie Silvera. El Cookie, se me hace que el Cookie, se me hace que el Cookie. Sí, porque todavía no llegaba Chamagol. No, Chama llega después. Llega después, entonces todavía estaba el Cookie Silvera. Buen equipo que tenía. Y termina por llegar a las semifinales contra el Monterrey, ese equipo. Pero nadie creía en ese ticket. Dame un minuto. Te voy a decir por qué. Porque en ese torneo corren a Leo Álvarez Quiñones, que le mandamos un saludo. Hoy se dedica a la industria de la gastronomía, de la papa. Está aquí en la ciudad. Un jugador histórico, pero bueno, que lo corren. Termina su proceso. Entra Batocletti de bomberazo. Y me hace recordar que yo tuve una charla con Batocletti de las tantas que tuve. Que en paz descanse. Yo le dije, ¿por qué si hiciste esto con este equipo? Dáselo a este caso. Le das un susto al Monterrey. Porque así fue. Avanza el Monterrey por mejor posición en la tabla general. ¿Por qué te vas? Porque en el siguiente semestre llega Ricardo Ferretti, en su segunda era. Y porque a Batocletti ya lo tenían. Es que a Batocletti lo tenían como institucional. Entonces Batocletti era de las fuerzas básicas, de las subentes. Y me dijo Batocletti, de las injusticias, vos sabes, la queda de fútbol. Yo quería quedarme. Los muchachos querían quedarse. Después del partido de Monterrey. Y Miguel Ángel me dijo que ya venía Ricardo Ferretti. Sí, sí, sí. Al acento de Batocletti. Es que nunca se le olvidó su acento sudamericano. Y dije Batocletti, bueno. Y ya después ya vimos lo que pasó en la segunda era de Ricardo Ferretti. Que seis meses y atrás fielder, ¿no? Y que la contratación de Chamagón no funcionó. Pero regresando al tema, lo que te declara Julio César para todo el público. Algo histórico, algo importante. Y me extrañaba que te lo dijera porque en su momento nada más había dado ese golpe de autoridad tigre sobre la América. Cuando la América había dado mucho más trascendencia y trayectoria enfrentando al propio tigre. Ahora a estas alturas, creo que la teoría respalda la declaración que te da Julio César. Sí, sí, sí. Porque hemos visto cómo ha ido aumentando la rivalidad. Claro. O sea, no solamente en cuestión marcadores o en cuestión fútbol. La rivalidad entre aficiones. La rivalidad en los medios. Porque recordemos que en los medios nacionales, tigres y rayados son como la peste ahí que se están metiendo. Como el moho que se meten así a fuerza. Como la humedad. Y quieren, ándale, como la humedad. Más decente, ¿no? Que quieren como que agarrar su espacio y los medios nacionales no lo reconocen. Entonces, con el Tigres América, voltean los medios nacionales y dicen, oye, es que esos son de los agarrones buenos. Yo creo que te digo, respaldo la teoría de Julio César, como tú lo acabas de decir. La teoría ahora lo respalda él porque se han venido dando cotejos importantes que rebasan más allá de los partidos de liga. Porque este que viene es de liga. Sí, sí, sí. Pero sin embargo tiene sabor. Nos vamos a la final, que ya la tenía casi, casi. Me acuerdo, era mi primer final que cubría. Ah, mira, era... Mi primer final que cubría. Eras virgen en finales. Sí, sí, sí. Oye, estoy en la sala de prensa y de repente entra Ricardo Peláez, la esposa... El preci, el preci. El cuando era preci, sí. La esposa creo que era de Pablo Aguilar. Sí, sí. Creo que era la esposa de Pablo. Un mujerón, ¿no? Sí, guapísima. Oye, entran... Dímelo a mí, que tengo un ojo clínico para eso. Entran a la sala de prensa y Peláez ya estaba... Estaba molesto porque la afición les estaba aventando cosas. Claro. Pero él ya estaba como un pavo real de que ya la final era de ellos y ya le iban ganando. Domingo 25 de diciembre. Sí, me acuerdo que... Para que vea la gente... Me quitaron mi Navidad. No, no. Es que para decir lo que siempre hemos dicho, el gusto y la pasión que tenemos para trabajar en este medio, no fuimos los únicos colegas. Entonces, tú estabas ahí, yo estaba en el palco y obviamente todos los colegas y compañeros que tenemos aquí en la ciudad y los que vinieron de la Ciudad de México a nivel nacional acudir... Sí, no, no. No existen festejos. No existen navidades, días festivos. Eso no. Entonces, ahí estuvimos y yo recuerdo, te voy a decir por qué, un compañero estaba donde tú estabas en la sala de prensa y manda la foto a un grupo de WhatsApp. Y Peláez estaba compaburada porque la América estaba a minutos de ser campeón. Pero, pero, yo todavía de que... Oye, Peláez, ¿te quieres sentar? Me paré, le di la silla al presidente de la América, le dije, siéntate aquí, Peláez. Oye, que cae el gol de dueñas. El cabezazo. No, 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 no. Pero como demonio. O sea, se transformó. Como León enjaulado, ¿no? Sí, no. Se paró y daba y iba y venía y hacía y todos así como... Como, ándele por andarlo cantando antes y luego ya sabemos lo que sucede con Agüe, los penales y lo que se convierte esta final. Y desde ahí, creo yo que fue el punto de partida para que también la afición lo empezara a ver como un partido fuerte, o sea, un partido importante. Mira, me queda muy en claro, Marífer. Yo te decía que podíamos hacerla con el de Monterrito Luca por los años que Monterrito tiene como dolor de cabeza a la bombonera y que no le gana desde aquel gol de Oribe Peralta en el 2006, ¿no? Y ves a todos caminando siempre que van a la bombonera. Y hemos visto a los Monterreys de chupetezoazos, de Guillefrancos, de Fules Mori. Del que tú me digas. Y pierden y van y entregan todo el equipo, ¿no? Por no decirte más. Pero tienes mucha razón. Y también, y recordemos la final que le robaron a Rayados los del Toluca. ¿Te acuerdas de aquellas? Sí. ¿La del 3-3? Claro. ¿Te acuerdas el árbitro central del partido? Abramito Lira, ¿no? No, no, era Gilberto Alcalá. Gilberto Alcalá. Y aquí de regreso fue Marco Antonio Rodríguez. Abramito Lira también estuvo en una final, ¿no? Fíjate que en una final de Monterrey Tires, no. Creo que estuvo en otra del fútbol mexicano, platicando con él. Y aparte era de la generación de aquella camada de aquellos árbitros, ¿no? Sí, sí, sí. Gilberto Alcalá cometió el error. Él fue el del error. Él fue el del error. Y Gilberto Alcalá cometió el error en aquella final de repetir los penales. Que Monterrey iba ganando 3-1. Ah, por eso pensaba que era Abramito Lira. Sí, sí, sí. Un saludo a Severo Mesa, que se lo recordó todo el tiempo. Toda la vida. Oye, ¿sabes que tú le dijiste a Jimmy Lozano? No, no, espérame, espérame, espérame. Lo regalo, dice eso. Ya es como esa hora, ¿verdad? Le mandamos un saludo a Saltillo. Pero regresando, y aparte que Abramito Lira te mencionaba que era la camada de esas árbitros. Que estaban aquí en Armando Archundia. Armando Archundia, Felipe Ramorrizo. Los Bricios. Los Bricios todavía estaban ya en sus últimos aires. Camargo estaba todo acá. Pues Camargo era casi creo que su inseparable, ¿no? Estaban, sí. Mau Morales, ¿te acuerdas? Má, también. Que después se puso el look de la Peorri. Sí. Oye, el mejor árbitro que yo he visto en mi vida es el italiano Perlí y Colina. ¿Te acuerdas? Por mucho. Pero qué presencia, por tu vida, calvo, alto, delgado, feo. Y apenas te acercabas a encararlo y con la mirada te decía, de aquí no pasas. Y vámonos. Sí, no creo. Pero, pero bueno. Aquí en México sigamos platicando de fútbol. Pero tienes mucha razón. Te doy la razón. La tienes, te la respalda. Te da la aclaración, Julio César. ¿Cuándo veremos esa entrevista? El día de hoy. Ok. Hoy, hoy. Para estar al pendiente. Para amigos, no se pierdan la entrevista con Julio César. Un jugador de mucha jerarquía. Y bueno, va. Yo voy con América. No, yo voy con América. ¿Qué pasó? Perdóname, perdóname. Es correcto. Yo voy con el águila. Pensé que estabas todavía con el impacto del efecto solar. Hay muchas damas que a Solari hasta me tocó, me planteé con un colega de allá de México que Solari ha levantado una sex popul, o sea, como atractivo sensual. Yo no te lo puedo dar porque yo lo veo como su trayectoria futbolística, como aspecto varonil. Yo te pregunto, tú que eres mujer, y para todas las amigas que están viendo en posta, ¿qué tal de perfil de Solari? Está muy guapo, pero si me preguntas, yo me voy con él en aquella final del Mundial de Clubes que gana con el Real Madrid. El mejor equipo del mundo. Claro. Somos merengues. Pero sí está, no sé. No, sí está guapo, sí está guapo. Sí, o sea, sí está para aventarle ahí unos, ¿cómo se llama?, unos piropos. Que si ya nos dejan entrar al estadio, pues puedo pasar a la conferencia de prensa nada más, si le pregunto. Y un colega de la Ciudad de México me comentó que allá en la Ciudad de México, en la América, por la popularidad que representa, el más ganador de México, aunque a muchos no les agrade, hay un sector de aficionados que ha revivido en el sector femenil. Sí, mucha gente, muchas chicas han regresado a la América. Correcto, y tanto por lo que se ha hecho en la femenil, y ahora porque traen un técnico al primer equipo de América varonil, a un perfil como Solari, y que cuando estaba Miguel Herrera no levantaba esa tendencia, vamos a llamarlo así, porque pues no se les hacía guapo Miguel Herrera, y menos con los ejercicios que hacía Miguel Herrera. Oye, que no sé si viste, recién llegó Solari, hay un video en redes, donde baja la pelota así con perfección, pero duerme la pelota, y luego hace una jugada, ya comenté, o sea, a Solari tú le das seis meses y juegas sin problema. Vuelve a estar al corriente otra vez. Oh, claro. Fíjate que un tipo muy completo, muy preparado, viene con las mejores escuelas, con las mejores armas, y ha trabajado con un equipo que no armó, Marifer, ese es el mérito que tiene este América, eh. Sí, sí, sí. Está persiguiendo los pasos de tu Cruz Azul, que me parece que el partido del torneo va a ser América-Cruz Azul, cuando sea la siguiente semana, eh, pero ok, también déjame a mí el paquete de Tigres, porque creo que entre un medio despertar contra lo que se vivió el domingo en Querétaro, tengo que decirlo así, medio despertar, abostece con el partido contra Querétaro. Híjole, los primeros 45 minutos sí fueron así de... Que no sabes, no hallaban ni para dónde, ¿verdad? No, no, no. Oye, y luego cae el balón a táctica fija, de contrarremate. ¿Y viste la cara del Piti? Sí, como diciendo, no manches. No puede ser posible que casi 80 minutos tuvimos al Tigres amarrado, y de repente en un tiro a balón parado, no. Ojalá sea el otro medio despertar. Vamos a suponer que el equipo de Tigres despertó al 50% y que el otro sea enfrentando a la América, y sin duda alguna, Marifer, te doy la razón, es el partido de la jornada. Por todos los antecedentes que representa. Ahora, es el vivir o morir para Tigres. Es que ese es el punto. ¿Qué se juega al AME? Meterse al primer lugar. ¿Qué se juega a Tigres? Meterse a la liguilla, porque Tigres está afuera. Y otro tema que creo que vale la pena tratar, que lo platicamos, medio platicamos ese día, mucha afición de Tigres me decía, no seas payasa, si estuvo bien que sacar al diente. ¡Ojo! Mucha gente de Tigres está defendiendo al cocolizo. ¡Perdón! Me dicen, es que tiene más empuje hacia el frente. Dime, ¿cuántos goles ha metido Carlos González en los últimos partidos? Y los minutos que le han dado al diente López, ¿te ha generado más jugadas que lo que te genera Carlos González? ¿A qué voy? O para hacer como un back de, ¿qué es esto? Mete al diente López en el segundo tiempo. Yo pedía a Gritos que al que sacaran fuera Carlos González. ¿Para qué? Para que metieras a Guiñac como punta y al diente acompañando a Guiñac. O sea, esa debe de ser la dupla cuando no esté cocolizo. Entonces, saca, ¿a quién saca de, saca...? ¿De qué cambio? Dime, porque hizo mucho. El del diente, el del diente. Ah. Hizo muchos, nada más hace dos cambios por partido. Bueno, es que se nos hizo ver muchos ahora, ¿no? ¿A quién mete? Sacó, ay Dios, bueno, sacó a Quino. Fue a Quino, ¿no? No, por el diente, porque... Y luego mete, saca el diente otra vez para meter a... Por la expulsión del Pacho Mesa. Exactamente, para meter un defensa. Pero, pues... Yo puse un Twitter, sale el diente López y luego le pongo yo, entre paréntesis, que no acaba de entrar. Sí, yo también, o sea, yo puse el comentario bastante molesta porque no se me hace justo. ¿Con quién estamos ahorita en las cámaras? No, mira, Mesa entró por dueñas con Mino. ¿Perdón? Mino. Mino. Un saludo, ay, muchas gracias a Mino. Mino, un saludo, ¿de dónde, cuál es tu equipo, Mino? Tigres. Ah, bueno, mira, ya no estoy solo, pero ya es que siempre cuando viene el jaguar, el jaguar se lava las manos. Yo no sé, yo nada más vine aquí a grabar. Bueno, va, voy con tigres. Y ahora, regresando al tema de lo del diente. Para mí se me hizo una grosería, porque aparte... ¿No crees que sea ya un divorcio cantado? Claro que sí, y que él, o sea, fíjate, con Julio César toqué el tema. Julio César ama al diente, por lo que él me dijo, ama al diente. Es un cuadrazo, Marifé. Y ojo, porque me tocó un tema, o tocamos un tema muy importante en la cuestión Leo Fernández. Él me dice, yo lo vi jugar con Toluca y juega muy bien, pero no se adapta al sistema que tiene Ricardo Ferretti. Entonces, ¿qué pasa? Pues no es un jugador de la confianza, o que le dé el movimiento que necesita Ricardo Ferretti, y por eso no juega, y por eso debe de salir de Tigres ya. Porque no lo puedes tener en la banca, o sea, un jugador como Leo no lo puedes tener en la banca. O sea, Leo está por capricho, y el diente está con divorcio. Leo está por capricho de los directivos. De los directivos, y el diente está con un divorcio. Y el diente está enojado, porque obviamente salió molesto. ¿Lo cantamos o no que ya hay un divorcio? Sí, sí. Ok. Claro. ¿Va a salir? Venga lo que venga, después del siguiente semestre. No creo, eh. Yo creo que Tigres va a hablar con él y le van a decir, aguanta. Se viene una revolución, como un remolino en Tigres, entre que si se queda o se va el Tuca. La vez pasada Ricardo Ferretti, en conferencia. Nos dijo, ustedes están más preocupados que yo. Más preocupados por el contrato. Ajá. Nada más porque no hubo más apertura completa, pero realmente no es que uno esté preocupado, y se le dice uno a todo el perfil Tigre. Ah, pero el que sí está preocupado es el sector incomparable. Es el que dice, oye, a ver, ¿qué pedo? O sea, me la voy a jugar con este técnico, ¿me puedo ilusionar con este técnico? ¿Me puedo llegar a enamorar de nuevo del equipo con este técnico o no? Porque ahorita todavía ninguna de las dos partes, ni en lo deportivo ni en lo directivo, Tigres ha reafirmado el proyecto que tiene. Con Ricardo Ferretti. Ya sea corto, mediano o largo plazo. Se supone que su contrato es por tres años con evaluación cada seis meses. Cosa que antes no estaba. Antes no, antes era Tuca, lo que quieras. Sí, no pasa nada. Pero ahorita son tres años. Y que aguanten tus bromas, tus Bollifoot, las retas, las comisiones. Sí, sabes que se juegan de, los Bollifoot se juegan de apuestas. Sí. Digo, sin hablar, ni nombres, ni marcas, ni cantidades, pero... Pero se juegan apuestas. Se juegan apuestas. Y sabemos también el castigo interno que el Tuca tiene cuando vienen las tarjetitas. O sea, viene una tarjetita amarillita, va a una cantidad. Vienen dos amarillitas, va a otra cantidad. Viene una roja, mijito, desembolsale. Entonces, sí. Ah, ¿y no sueltes una declaración? No. ¿O una entrevista sin autorización? No, eso no. Porque también. No se me olvidó una vez, Marifer, cuando una vez en el túnel, Javier Aquino había llegado a su primer torneo y me iba a dar una entrevista. ¿Y quién crees que...? ¿Te acuerdas cuando...? Bueno, ¿te acuerdas cómo estaba antes el túnel? Un abrazo, Alejandro Garza. Y lo queremos, lo queremos al Ale. Oye, ¿te acuerdas? Tú sabes cómo estaba la mecánica antes, ¿no? La sala de prensa y todo. Y le digo a Aquino, ¿aquino regálame un minuto? Y se para y me iba a dar ese minuto. Y entonces todo viene a la ola. Los que estaban enfrente del visitante vienen por acá. ¿Y quién crees que venía con Alejandro Garza caminando y cruzando para regresarse al túnel? El tuca. Y luego me dice, ¿qué no sabes? Las reglas. Y lo le digo yo. Le digo, ¿a quién? ¿A mí o a Aquino? A los dos. Porque yo sí la sé. Solamente que se me había olvidado, ¿verdad? Oye, y Alejandro Garza me dice, te dije, nadie habla de este lado. Bueno, yo una vez, la final contra... No, no fue final. Fue un partido de invasión incomparable contra Chivas. Fuimos a cubrir y nos quedamos en el mismo hotel, que se quedó Tigres. Entonces, pues van saliendo los jugadores y van a la charla técnica. Y yo, Nahuel, Nahuel, Nahuel. Cinco segundos. Claro, y se para. Y nos da clara. Y ese no habla cinco segundos, ¿eh? Y luego, y un niño, y un niño, y un niño. Y yo había tenido una entrevista ya poquito tiempo con y un niño. Face to face. Entonces, llega, aparte, lo había entrevistado un martes, y era viernes, y yo traía a Collarín, y se me quedaba viendo así como que, o sea, te acabo de ver hace dos días. Y yo, un pequeño accidente, pero... Feculear. Sí, no pasa nada. Y se acercó y superó, claro, sí. Fueron tres jugadores hasta que llegó Alejandro Garza. Marifer. Marifer, y yo, ya, no estoy haciendo nada. Oye, lo dicho, dicho ya estaba, ¿eh? Pero las declaraciones ya las tenía. Lo que tenemos que pasar a veces es por sacar algunas declaraciones, ¿no? Pero bueno. Regresando al tema. Ahí está el punto. Tigres, tú vas con Tigres, yo voy con el AME. Sí, retomando rápido el carpetazo. Gran rivalidad que se han tomado los dos equipos. Gran proyección, Marifer. Finales de Liga, finales de Conca Champions. No son mi vida. ¿Te acuerdas del Churpias? Sí. En la Conca. En la Conca. Y esa la ganó bien Nacho Ambrís, ¿eh? La ganó bien. Y en el Azteca, no sé diga, la terminó ganando bien en América. Nacho Ambrís, que en la afición del América no lo quería. Y le dio un título y le dio una Conca. Y un Mundial de Clubes. O sea. ¿Qué más quieres, no? ¿Qué más? Oye, ¿y te acuerdas de aquella final de liga que gana el América con Turco Mohamed? Uh, claro. Que iba ganando Tigres aquí una cera. Y que lo corrieron. Y luego a la semana se fue. Pero llegó a rayados. Bueno, exactamente. Perdió una final con rayados. Pero fíjate los roces que se han tenido, ¿no? Y luego viene la otra final que termina ganando Tigres cuando Oribe Peralta falla el penal con la psicología de Nahuel. ¿Te acuerdas? Claro. Y luego ya. Esa final, ¿cómo le dolió a la América? Porque ahora estaban celebrando su centenario. Sí, era la final del centenario y nada. Y nada. Y nada. Y luego venían de perder bien feo en el Mundial de Clubes con el Real Madrid. No fue goleada, fue 2 a 0, pero fue una trapeada. No, o sea, el Real Madrid. Decía Raúl Urbañanos en la narración de Fox, este, viene Marcelo, paren a Marcelo, paren a Marcelo, paren a Marcelo. ¡Caray! Marcelo es un lateral y miren cómo está haciendo las cosas. Fíjate, hasta un lateral del Real Madrid. Estamos hablando del mejor lateral. Me quedo con la versión que en ese momento rápido le dijo José Ramón a Fightersen. Ya ves que Fightersen es un americanista, ¿no? Le mandamos un saludo. Y le dice José Ramón, David, 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 bájate de esa nube, David, Real Madrid es el Real Madrid. Y luego dice, sí, José Ramón, pero el América, el América, lo que vimos. O sea, exhibición en el Mundial de Clubes, pero bueno. Que el Necaxa, por cierto, le ganó al Madrid. ¿En el primer Mundial de Clubes? ¿En el primer Mundial de Clubes? Hay jugo, mi tío, fíjate. José Emilian, Luisito Pérez, Chato Pineda en la portería, Cristian Montesinos, el chileno, Sergio Vázquez, el uruguayo, Agustín Heltín Delgado, Chava Cabrera y toda esa camada dirigidos por Robulares. Era la época de oro. Estaba también este Almaguer. Almaguer haciendo mi tiro central ahí con Chava Cabrera. Y era el Real Madrid galáctico. Con Vicente del Bosque. Era el Madrid... Con Maquelele, Fernando Hierro, Iker Casillas, Raúl. David Beckham, Figo, ya estaba Figo. Steve McManaman en inglés. McManaman estaba ahí. No, no, caray. No, era un equipo. Fue sorpresa, fue sorpresa. Sí, sí, nadie se lo esperaba. Pero bueno. Dale. Vamos con Tigres América. Ya quedamos a la apuesta. Va América, su servidora, Tigres. Que quede claro, vamos con el otro 50% de Despertar de Tigres, porque despertó un 50% en Querétaro. Esperemos que este sea el otro 50% y se complemente el 100, eh. No, no, la América ha batallado, no me digas que no también. Sí, pero pues la América... Bueno, la última liguilla Giovanni dio la sorpresa y Salcedo fue el que fue exhibido en la última liguilla que jugaron. Pero venga. Ahí está. Ahora vamos con el equipo de rayados que viene de jugar en República y ojo, en verdad... Déjame ver, le echo una llamada a Gallardo. Es lo que te iba a decir. Sí, tenemos que tocar el tema de Gallardo, o sea... Oye, vi que te sorprendió mi nota, Marifer. Es que, ¿cómo se te olvida? O sea... A ver, vas a hacer un viaje. Pero vi que te sorprendió de una manera tan infantil, o sea, así me explico, que a mí a un niño de 8 o 10 años le pasa eso. Es que vas a salir de viaje. Fuera del país. Fuera del país. Sí. ¿Qué haces? A ver, antes de irnos de casita... Papers. Revisas, pasaporte, visa... Elector. Ya, ya, está todo. Dinerito. Claro. Porque pues no te puedes ir sin dinerito. Efectivo, sí, sí, sí. Guardas todo en tu bolsita de viaje. Porque aparte, con todo el respeto, pero nuestros princesos jugadores de fútbol, pues llevan sus Luis Vuitton y sus Gucci. Treinta mil pesos vale una bolsa de... De las que usan esas. Entonces, pues guardas eso, ¿no? Lo pones en tu bolsita, tranquilamente. Mira, una réplica, o sea... Ahí, ahí, ahí. Pero eso es réplica. Y entonces llegas, o sea, te subes al avión, haces el viaje... En charter. Llegas a República Dominicana. Otro país. Oiga usted, sí, nada más que pues, ¿dónde está su pasaporte? Lo dejé en el hotel. O sea, ¿cómo? Sí, o sea, ¿dónde está tu mente? Tu responsabilidad, tu estabilidad emocional, sentimental, tu operatividad cerebral. A partir de que venías regresando de un viaje de Europa. Porque fuiste con la selección. Entonces, pues no lo saques de tu bolsa, mijo. Ya déjalo guardado y no lo saques. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ayer me pasaron el pitazo, Marifer. No lo quería creer del club. Porque se me hacía, como tú dices, algo infantil. Claro. Pero empiezas a corroborar la información y empiezas a hablarle a los meseros, a los infiltrados. Y te lo corroboran. Y yo dije, no puedo creerlo, necesito todavía corroborarlo. Mira, terminé corroborándola con un colega en la Ciudad de México que se encontraba siendo guardia por otro tema. Y que me dijeron que se la pasaron a él de la información. Total, el teléfono es compuesto y mano cadena, ¿no? Sí, sí, sí. Y hago la nota y terminamos por corroborar que sí fue cierto. O sea, tanto que hoy la nota es de que este Monterrey no pudo contar con los servicios de Gallardo para los primeros 90 minutos en este compromiso de la Conca Champions. Sí, no, Gallardo no juega. No juega. Pero la buena noticia es que este día, junto con otros elementos, van a tener un alcance para que ya el domingo puedan ser prospectos a jugar contra el equipo de Toluca. Que es lo más probable que va a jugar, o sea, contra el domingo. Vas a estar muy descansadito, mijo. Ni el viaje, o sea, vas a tener viernes y sábado. Ahora, esa es otra cosa que yo no entiendo de los equipos regios. Sabes que cuando vas a la Ciudad de México o a Toluca, la altura te mata. Bastante. ¿Por qué te vas a la playa a hacer pretemporada? Vete a la Ciudad de México, o vete, pide el Centro de Alto Rendimiento de la Federación, que lo puedes usar porque perteneces a la Federación. Y vete a hacer pretemporada ahí, ¿por qué? Porque sabes que si vas ahí te vas a sofocar, entonces, realmente es lo que yo no entiendo de los clubes. Bueno, es que todos se van a playa, pero estoy de acuerdo, porque vas y te despejas. Pues vete y despejate en Toluca. En Toluca también tienes cosas que hacer. Entonces, realmente yo creo que ese es un punto que tienen que empezar. ¿Te imaginas que hay que hacer artesanía, chorizo? Uy, te vas al nevado de Toluca. No, no, está bien, está bien. Hay cosas que hacer, ahí tienes cosas que hacer. Entonces, yo no entiendo de los equipos. Van el domingo 12 del día, que sabemos que sufren, lloran y se mueren, y si no, pregúntale a Guiñaki, pregúntale a Funes Mori. Sí. Lo que se les complica jugar en Toluca. A las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía. ¿Por qué no te vas dos días antes? Estoy de acuerdo, están en República. Quiero pensar que de allá viajaron a México. ¿Van a hacerlo así? Bueno, sí, lo hicieron así, de hecho, con la intención de buscar una adaptación. Claro, o sea, vete con días anticipación. Totalmente. No, creo que tengan mucho trabajo que hacer aquí los jugadores, que no se puedan ir si vas a jugar el domingo, pues vete el viernes. Y el viernes empieza tu adaptación para que ya no te pegue tan de golpe la altura de la ciudad de Toluca. Totalmente de acuerdo. Yo creo que yo voy a este partido con la expectativa de Miguel Herrera, que conoce bien el fútbol mexicano y a pesar de la ausencia que tuvo por estar en la aventura del otro lado del mundo, creo que no ha olvidado los factores importantes que es jugar en la Ciudad de México en la mediodía y jugar en el estado de Toluca en la mediodía. Yo creo que este Monterrey pudo dar la sorpresa y ya no irnos otra vez al expediente que no gana Monterrey desde el 2006. Perdón, es que mi ardilla se quedó así, Miguel Herrera o Javier El Vasco Aguirre. Perdóname, Javier Aguirre. Mi ardilla se quedó así. Perdóname, es que Miguel Herrera fue el último técnico que ganó ahí, o sea, con el gol de Río Pérez. Sí, sí, con Rayados. Entonces, pero reitero que ahora con Javier Aguirre, Monterrey tenga el prospecto de lo que sepa primero jugar ahí. Y ya después acabar con esa malaria o con esa ofrenda negativa. Pues es que más que Javier Aguirre los jugadores que se pongan a correr, que se pongan una mascarilla y ya, vamos. Un oxígeno. Sí. Yo voy con el empate. Voy con Monterrey. ¿Sí has estado en Toluca o no? Sí, jugué boliche, un nacional de boliche ya, de mis mejores nacionales de boliche. ¿Pero si te gusta la gastronomía de qué lado? Claro que sí. Ah, es un folclore ir a un partido de Toluca, a comer ahí. Exactamente. Comerte una tortita de chorizo antes de la mediodía es un folclore. Y luego afuera de la bombonera se pone como una especie de mercado. O sea, bastante, tiene su folclore, si me explico. Y ahora me gusta, fíjate que nada más tengo la cuenta pendiente de conocer ahora el estadio con la remodelación. Sí, yo remodelado no lo conozco todavía. Pero, ¿te acuerdas cuando estaba chiquito? Las láminas, el estreno. El sol como pegaba. Exacto. La colocación de la cancha. Y luego el grito de... ¡Tum, tum, tum! ¡Te hablas! ¡Tum, tum, tum! Bueno, es una bonita plaza, ¿no? Y esperamos, espero que este Monterrey de Javier Aguirre pueda ir contra la historia. Yo creo que va a haber empate, porque Toluca también está en los momentos que no le ha ido bien a Cristante en estos últimos partidos. Y también va a estar buscando el poder calificar. Cristante, fíjate. ¿Te gusta como perfil o no? Ese no. Ha mejorado mucho. Ah, en perfil. En perfil acá de Baronil. Ah, claro. Se te hace guapo. No, hombre, era uno de mis amores platónicos. Pero ahorita ya no. ¿Se te hace que la madurez no le ha sentado bien? También. Como entrenador ha madurado bastante esta segunda época que tiene con el Toluca. O sea, yo creo que es más pensante en sus declaraciones y en su comportamiento a nivel de cancha. Alguien me había dicho, una mujer, le mando un saludo, que se le hacía muy guapo por como un perfil serio. Es que es un perfil así como enigmático. Intelectual. De meditación. Así es. Yo le mando un saludo a Garduño, jefe de prensa de Toluca. Es difícil, es de un carácter muy difícil, pero siempre a mí me ha brindado las atenciones, tanto cuando Toluca viene aquí a Monterrey, como las par de veces que he ido allá a la bombonera. Es más, hasta en el centenario de Toluca me regaló varios souvenirs. Una USB, una playera conmemorativa y ¿qué más me regaló? Un cilindro. Fíjate. Atenciones que a veces otros jefes de prensa no tienen. Ojo, eh, y le está yendo a rayados. No, no, no. Yo no sé. Yo voy con Toluca. No, tú vas al empate, ¿no? Para que me den entrevistas. Para que me den souvenirs. No, no, entrevistas, entrevistas. Vale, ¿entonces vas al empate? Yo voy al empate y tú vas a triunfar. Voy a Monterrey. A ver, ahora sí ya rapidísimo, vámonos con la jornada. Arranca el viernes 9 de abril a las 7 y media de la tarde. Venga. Necaxa Pumas. El Memo Vázquez a enfrentar a su amor de toda la vida. Voy con Memo Vázquez. Yo también creo que el Necaxa gana este apartado. Viva, aparte tú eres hidrocálida. Claro, viva. Oye, un día, prométeme que un día me vas a invitar, no a tu casa, pero sí a la feria. Vamos a la feria, nada más que la reabra y nos vamos a la feria. Tengo, es que las veces que he ido rápido, me he quedado con las ganas. Venga. Buenísimo. Y hay un merendero que se llamaba el Merendero San Pancho. Y me han platicado unas chicas ahí, ah, pues por eso también quiero ir, ah, digo, estoy soltero. No, perro, ve. El otro partido del viernes será... Bueno, no, San Luis sí anda bien. Te iba a decir, me iba a burlar, pero no, San Luis creo que anda bien. Se fajó con Monterrey. Con Rayados, sí, a pesar de que perdió con Rayados, pero va a enfrentar a Juárez, que Juárez ya está casi, casi desahuciado. Voy con San Luis. Yo también creo que San Luis se mete, se mete otra vez a la pelea. Se le fajó al Monterrey. Los primeros 45, 50 minutos, no sabías a cuál de los dos. Totalmente. Gana este partido, lo gana el equipo de San Luis. Vamos con San Luis. Va para el sábado, pobre Atlas, pero mi león de toda la vida con Nachito Ambriz lo va a golear en el Jalisco. La gente piensa que estoy de acuerdo contigo, pero no, es fútbol, y el fútbol que está haciendo León con Nacho Ambriz es de recuperación, de nivel, de calidad, y creo que le va a ganar a la Atlas. Y ojo, qué triste que tanto Chapito como Fernando Navarro se hayan sentido un poco olvidados por la selección que allá hayan tomado la decisión de no ir, pero qué par de jugadores mexicanos, ahí está la solución de la lateral con Fernando Navarro, y ahí está la solución del carrilero que necesitas encarador con Chapito Montes. Rápido, lo de Navarro, cuando yo lo mencioné me decían que es que tú estás queriendo que el Chaca lo abanquee, no, es que yo creo que es un lateral distinto que el Chaca. Sí. Y por qué no llevarlo. Y mucho más veloz. Ha madurado bastante. Muchísimo. Ha tenido mucho aprendizaje. La otra. ¿Cuál? Este me da miedo, pero espero que no. ¿Miedo por qué? Mi cruz azul de toda la vida contra Chivas. Se me hace que termina la racha de mi cruz azul. Yo apoyo mucho al Rey Midas que está trabajando mi tío con él y con Carlos Barra. Me huele mucho el empate. Es en el Azteca. Ojo, ese es un punto importante para el equipo cruz azul. Sí. Es en el Azteca. Pero después del partido que vimos de Conca Champions, que mucha gente lo criticó, yo no le haría crítica porque... ¿No te gustó cómo jugó Chivas contra Santos? Sí. Más que no le alcanzó para abrir la puerta. Y Antuna y Vega regresaron motivados. Bueno, no nada más ellos, todos los que fueron de... Separados. Bueno, ¿vas en el empate o Chivas? No, yo voy a confiar en que mi cruz azul va a seguir con su racha. ¿Qué serían? Ya 12 partidos. Sí, ya párale ya. No, 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 no. No quieras robar. Si quiere empachear con la liga esta mujer. Dale chance porque no van a quedar campeones. Dale, hombre. Dale chance al Rey Midas para que reafirme el contrato, hombre. Acuérdate que necesitamos hacerle una entrevista cuando venga aquí a Monterrey. Sí, sí, no. No, sí, sí, gana Chivas. Dale. Rapidísimo, ya habíamos hablado Tigres-América. Vamos. Yo voy con el América. Yo con Tigres. El otro partido, pues, Toluca-Rayados. Toluca-Rayados. Yo voy a empate, tú al triunfo de Rayados. En Monterrey, a ver Aguirre. Querétaro contra Santos. Santos está peleando en los primeros lugares de la tabla general. Querétaro está peleando a meterse la reguilla. Es en Querétaro. Hijo, es que Santos, que bien calibradito. Y como que ya le está sufriendo. Me voy el empate o Santos, ¿tú qué piensas? No, yo creo que Santos se lleva este partido. Vamos con Santos, entonces. Para cerrar la jornada del domingo a las 9.6 de la noche, partidazo. ¿Cuál? Cholos contra Mazatlán. Mi jefe voy, lo siento mucho, le va a ganar a Cholos. ¿De visita? Sí. Ha tenido un bajón bien marcado Cholos, eh. No, Jonah está cometiendo unos errores. Me extraña porque fue a la selección y no sé qué le hizo daño, pero bueno. Voy con Tomás, voy con Mazatlán. Venga, en la frontera. Y este que será de lunes a las 9 de la noche. Si me hubieras dicho este partido la temporada pasada, yo te decía, qué flojera. Pero ahorita yo creo que los dos equipos, Pachuca viene levantando. Empató con Pumas. Empató con Pumas. Le gana Tigres. Le gana Tigres. O sea, viene en un récord levantando y Puebla está haciendo un fútbol no espectacular, pero un fútbol bueno. Entonces yo me voy al empate con Pachuca-Puebla. Qué juegazo, eh. Para hacer lunes es un buen partido de fútbol. Voy con Puebla. A mí me está gustando cómo juega mucho el Puebla. No, Puebla está jugando muy bien y Ormeño está en su momento. El técnico es de mi edad, eh, 36 años. Es contemporáneo. 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 Ahí, ahí, ahí te doy la raza, Marifer. Creo que los perfiles jóvenes tienen derecho y la oportunidad de trabajar. Venga. Pues ahí está. Esta es la jornada 14 y nos faltan 15, 16 y 17. Tres jornadas por el clavo. Bueno, dos jornadas por el clavo. Dos jornadas por el clavo. Porque el clavo es el 17. Por eso ahí vamos a tener mucha tela de dónde cortar. Recordando que Monterrey todavía va a jugar la vuelta en la otra semana de la conca. La buena es que. Ya aquí en el Templo de Acero. Y todavía con la expectativa de saber cómo se va abriendo el tema de la apertura de los estadios, ¿no? Con las respectivas, los protocolos y obviamente con las medidas de seguridad sanitaria, ¿no? Para mí, Marifer, un gusto que todo el público esté pendiente de la información en posta y en todas sus plataformas digitales. Y los esperamos la próxima semana. Así es, no se lo pierda una emisión más. Claro. Cada día hace más calor. A ver qué día te vienes en traje de baño para que el público se deleite. Pobrecito el público. ¿Qué culpa tiene el público? Un día tenemos que hacer un podcast en playa. Ah, bueno. Eso lo vamos a proponer a la dirección. Este equipo, ya sabes. La pretemporada la podemos ir a hacer a playa. Totalmente, de acuerdo. Cuídense mucho, Marifer. Así es, que tenga un excelente fin de semana. Si no tiene que salir, no salga, quédese en casita. Use el cubrebocas y hay que seguirnos cuidando porque esto todavía no acaba. E hidrátese mucho, ¿eh? Mira, a ver si no me oxido. Ya iba a decir otro comentario, pero es que cuando tomas mucho agua, vas a mucho baño. Claro, a evacuar líquidos. Y no tienes tiempo de estar hablando mal de las demás personas. Entonces, tome mucha agua. Vámonos. Hidrátese mucho, pero imagínate, si el agua destruye puentes y caminos, que no era con los intestinos. Tenga un excelente fin de semana.